bueno chavales como andamos valiendo pato aquí no hay nada en el estero ya les tiramos por arriba por abajo por el medio por los mangles por todos lados si se han encargado de buscar los changos las iguanas no hemos tenido la suerte de agarrar nada ni un ataque nada lo que es nada les voy a mostrar cómo trabajar los señuelos bueno la forma en que yo los trabajo y me ha dado resultado no sé si sea la forma correcta porque hay personas que en verdad son profesionales y saben lo que es trabaja un señuelo y en mi caso pues no pero yo lo trabajo como me va a entender y nada me ha funcionado la verdad yo les recomendaría que la practicaran si les gusta ponga la prueba y pónganse a pescar de la forma que yo pesco miren yo aquí traigo unos señuelos que son unos pacientes siren estos son los penzils son unos peces de yosuri es el color hueso que es algo como ya lo han visto tiene mucha 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 atracción el motivo no lo sé pero pues tiene mucho efecto el color hueso tengo el tipo liceta también estos penzils y tengo el tipo macarela que la verdad la macarela aquí en el estero pues no sé ni para qué porque ni la conocen los pagos y los robalos no pero la tengo vamos a estar tirándole y les voy a mostrar cómo trabajar los señuelos ya les mostré lo que son los los penzils aquí tengo un swing bake también estos son muy buenos y les voy a mostrar la forma de trabajarlos y les voy a mostrar también cómo trabajar los poppers los poppers son estos aquí tengo una variedad de poppers no vamos a trabajar en típico cabeza roja es lo primero yo le pongo lo que es el empate le pongo un empate leve corto de aproximadamente 20 centímetros de largo el empate y un seguro este es el seguro el motivo del seguro es porque es más fácil cambiar los señuelos y no estás haciendo amarres ni nada y vas cortando después el motivo que yo le pongo un seguro aquí porque a otro título porque un empate corto por el tipo de embarcación que traemos nosotros y la zona que pescamos son canales muy angostos y no podemos darnos el lujo de agarrar la caña y tirarla porque enganchamos un compañero o enganchamos un mangle es por eso que usamos el empate corto para tener más control del tiro es por eso el motivo yo traigo una vara air costal de 66 y ya se me quebró y me quedó como de 555 y traigo aquí de hecho me quedó mejor porque está más cortita oye carlos carlos y los patrocinadores no esperate ahorita 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 te vamos a decir traigo un carrete costal izquierdo de bike casting la verdad me salió muy bueno no tengo muchos muchos nudos ni nudos de pájaros con él yo es mi primer carrete de bike casting yo nunca había usado uno y la verdad me dirigieron los patrocinadores un saludo para ellos que es mi compad lado romero que es el que me facilita todo lo que es el equipo lo que es él y los que son mis amigos de deporte gutiérrez rey son saludo hasta puerto vallarta que ellos son los que me facilitan los que son los señuelos líneas carretes todo de hecho bueno vamos a comenzar a trabajar vamos a tirar se fijan traigo el nudo de la línea aquí esto me indica que de aquí de ese nudo no tiene que pasar las argollas no tiene que pasar porque me va a interrumpir el tiro sin embargo con esto me ayudo yo a que tenga un rápido acomodo hasta ahí va a llegar me acomodo y tiro y espero es jaloncitos que haga este efecto el popper miren este es el efecto dos tres tiros tironcitos y paras y otra vez es una forma es una forma de cucar al pez porque si lo traes muy rápido el pargo regularmente ataca llega ataca y se regresa ataca y se regresa es lo que tiene el pargo no es como el juguero que viene como pacman tragando no no viene así el pargo muchas veces ataca por territorio por territorio solamente ataca para espantar lo que está ahí o por hambre es lo que tiene el pargo el robalo de igual forma también el robalo es más lento para cazar el robalo viene siguiendo 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 y cuando ya lo convence lo que es el señuelo ataca pero recuerden que el robalo traga por succión abre el hocico y jala agua hacia adentro es por eso que tienes que esperarte un poquito más a diferencia del pargo el pargo en cuanto oyes el splash es porque mordió el robalo cuando oyes la succión es que se tragó el anzuelo y hay que esperar son milésimas de segundos que tienes que esperar para poder jalarle porque si le tiras antes le vas a sacar el señuelo es por eso el motivo nuevamente ahora fíjense cómo se trabaja la vara para que el señuelo funcione la vara de trabaja sigue siempre la vara hacia abajo siempre esa es la mejor forma de trabajarlo la vara hacia abajo para que para que el popper comience a trabajar de la forma correcta hacia abajo y haga esto y la forma que tiene la boca es lo que hace el splash del movimiento es por eso el motivo ahora fíjense otra vez cómo se trabaja esta es la forma correcta de trabajar un popper regularmente el popper se puede usar también en el mar en la orilla prácticamente cuando va amaneciendo que no hay viento que no hay olas es la forma correcta de trabajar el popper yo lo usaría más en lo que es cuestión de rocas donde hay mucha roca abajo pasar el popper por arriba para que para que atrae el pez a que a incitarlo a que coma a que salga a comer me gusta mucho la pesca con superficial a mí por el motivo por ver los ataques pues se ve mejor bueno vamos ahora a cambiarle por un pencil lo que me gusta mucho trabajar los pencil porque es un poquito más rápido que el popper pero es mejor me gusta más porque trae un sonidito que trae un balin y se escucha muy bien y aparte de la estela que va dejando se ve muy bien se ve muy original vamos a dejar este por la paz y vamos a trabajar lo que es el pencil vamos a agarrar el color hueso un pencil de Yosuri este pesa media onza este pesa media onza este especial para pescar aquí en esteros, manglares vamos a ver si son lisas esas, ahí esta una mancha de lisas ahí vienen para acá ya acomodamos lo que es el señuelo este es el Yosuri de media onza aproximadamente vamos a tirar y vamos de igual manera colabar hacia abajo se hacen unos 6 movimientos para y nuevamente para nuevamente otra vez esta es la forma con pequeños movimientos colabar hacia abajo, es importante colabar hacia abajo ahorita les voy a enseñar como se trabaja colabar hacia arriba no es el mismo efecto que se les da bueno esta es la forma ahora vamos a trabajar colabar hacia arriba vamos a trabajar colabar hacia arriba fíjense no se puede tener el mismo movimiento porque estas levantando el señuelo, sin embargo bajas la vara y le das mejor movimiento por la forma que tiene el señuelo fíjense el señuelo trae aquí, como una inclinación, al momento que tu lo quieres bajar, hace el movimiento es por eso que hace el zig zag, si tu lo levantas no es lo mismo, viene queriéndose levantar el señuelo, ese es el motivo que siempre la va a estar trabajando hacia abajo fíjense fíjense otra vez, va de nuevo para 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 incitar al pez a que ataque mi forma, bueno mi creencia es de que si va demasiado rápido el señuelo, el pez le pierde el interés, no es como un gallo o como un jurel el gallo si tu lo paras el señuelo no te va a atacar, tienes que trabajarlo muy rápido sin embargo el pargo no, como les comenté hace rato el pargo muchas veces ataca por territorio simplemente es por eso que se lo paras tu y comienza como que dice lo estas quitando ese es el motivo este es lo paras y vuelves otra vez esta es la forma correcta de trabajar lo que es un señuelo un pencil ahora vamos a trabajar lo que es un swing bay el swing bay trabaja a media agua es un desirno con media agua pero trabaja aproximadamente está trabajando a unos 40 centímetros de profundidad este señuelo está de bocado para aquí para los esteros todos estos señuelos los voy a poner en mi instagram para que me sigan pescando con el mazateco ahí los pueden ver de hecho los pueden adquirir en deportes gutiérrez rizo chequenlos en facebook voy a poner en mi descripción de este video voy a poner lo que es su facebook y su número de teléfono para que los puedan contactar hacen envíos a toda la república y son de confianza chavales se los recomiendo tienen gran variedad de surtidos de señuelos yosuri duo doa tienen muy buenos también les recomiendo las gomas am fishing ya que están dando muchos resultados por su atrayente que trae natural inyectado dentro de la goma vamos a trabajar lo que es el swing bay miren este la diferencia que tiene estos de los mirolú famosos mirolú que son muy buenos también es de que este trae el peso aquí aquí trae el peso de este pedacito entonces el señuelo este siempre está parado hay otros señuelos que se voltean para un lado para el otro y no nadan bien esto si nadan muy bien les voy a mostrar bueno fíjense acércalo yo en el lado fíjense como esta como esta el señuelo este siempre va a ir parado así siempre va a estar el señuelo este lo avienta y solo se acomoda entonces lo que vamos a hacer es tirarlo y trabajarlo igual a pequeños jalones a ver que me quedan muy poco vamos a ver si se fijan en el splash el destello que tira dependiendo del ángulo que lo mires tiene un destello muy fuerte es lo que atrae al peso miren es lo que tiene este señuelo este por su tamaño es presa fácil para prácticamente todo lo que esta aquí en el estero proba los grandes chicos medianos cargos lo que son los constantinos también las paletas lo ataca muy bien este color sardina este color sardina es muy bueno se los recomiendo hay un tipo liseta también no lo traigo ahorita pero espero y lo pongan en práctica lo que es esta pesca le voy a mostrar como se trabajan lo que son los señuelos con paletas estos fíjense este también es un cristal mino de yosuri esto lo pueden trabajar de la siguiente manera este señuelo tu lo tiras y flota fíjense otra vez ahí va queda flotando y se trabaja jalones y paras y paras otra vez esta es la forma queda flotando y comienzas a trabajarlo a jaloncitos paras sube y otra vez vuelves a bajar tirándolo con la caña son pequeños jaloncitos no son jalones grandes porque no tienen el mismo efecto sin embargo tu lo trabajas despacio es presa mas facil para los depredadores ese es el motivo lo trabajas lento siempre la vara hacia abajo si tu ves que hay zona de rocas o que hay un un palo o un obstaculo allá abajo simplemente levantas la vara vienes trabajandolo y si la ves levantas la vara y lo que vas a hacer es levantar el señuelo esa es la forma que yo trabajo este señuelo y me ha dado muy buenos resultados ya sea en el mar o sea en el estero si se alcanzan a ver los destellos esa es la forma que tienen esto es la calidad que tienen estos señuelos la verdad se los recomiendo no es porque sean mis patrocinadores yo siempre los he usado y la verdad son muy muy buenos lo que son estos señuelos no? se los recomiendo esa que dices tu señor grande pez grande si puede ser pero tienes que ver el lugar donde estas pescando por ejemplo aqui en el estero en este tipo de estero yo aqui no voy a sacar un pargo mayor de 3 kilos romperia el record mundial aqui en el estero el record mundial no? el record de este estero porque simplemente son pargos chicos aqui no crecen mucho los animales estos aqui simplemente nacen se abre la boca y le ponen un chinchorro allá afuera y le pegan con todo osea si no lo saco yo ahorita lo van a sacar otros allá afuera osea no lo miren por el mal de que ay que esta muy chiquito de todos modos van a vaciar este estero lo vacian y ponen una red allá y se queda todo y lo que esta muy chiquito lo tiran ellos es por eso el motivo osea muchas veces critican sin saber el motivo esta es una vena de un rio que esta infectado de cocodrilos es por eso que muy poca gente viene aqui a pescar aparte de que no dejan yo tengo la fortuna de conocer a los cuidadores y ellos me dejan venir a pescar aqui de hecho el equipo yo me lo prestan que es la panga un saludo para todos ellos y pues gracias espero les haya servido este tutorial de como trabajar los señuelos y ponganlo en práctica chavones si les gusta denle like recuerden siganme en mis redes sociales que es pescando con el mazatleco en instagram y el mazatleco en facebook hasta luego chavos yo soy carlos garcia aqui de mazatlán ponganlo en práctica saludos